Muy buenas a todos y bienvenidos a otra video review de Zococity.es Vuestra tienda de sonido y especialmente de auriculares en España Recordad, tenemos tienda en Valencia, podéis venir a probar todo lo que queráis Hoy vengo a presentaros otro auricular de la marca americana Mi Audio En este caso, a pesar de que la marca Mi Audio es especializada en auriculares deportivos Estos son los auriculares más para la escucha de música Y estos son los Mi Audio Matrix 2 Como en otros videos que os he mostrado, la marca Mi Audio, marca americana Cuida mucho la estética, que suele ser usual en las marcas de dicha zona Aquí podéis ver, tenemos la imagen del auricular, varias explicaciones que tiene Todo muy cuidado con su garantía, bueno ya sabéis que son dos años de garantía Ofrecidos por Zococity Ahora mismo llevo un tiempo utilizando los Mi Audio Matrix 2 La verdad es que me han sorprendido mucho Es un auricular Bluetooth que además tiene un precio muy bueno 110 euros que queda justamente entre los que son los modelos muy caros Como el Bosque UC25 Y otros mucho más económicos que son los típicos que encontramos por 30, 40, 50 euros Aquí tenemos, este es el Mi Audio Matrix 2 Ya habéis visto que los hemos sacado de su funda de transporte Que incluye los accesorios, el cable de carga y un cable jack Y esto es porque el Mi Audio Matrix 2, además de ser Bluetooth Pues también tiene un orificio para que podamos conectarlo por su cable jack Y ahorrarnos la batería La caja de transporte es bien resistente Y además la ventaja que tiene es que es plana Entonces esto va a hacer que ocupemos mucho menos espacio Y esto es gracias a que como podéis ver ya aquí Las copas se pueden girar Esto va a facilitar mucho más su transporte Porque ya os digo, lo podemos llevar de una forma muy cómoda a cualquier sitio Ya sabéis que hay otros auriculares como por ejemplo el Soundmagic BT100 Que tenéis el vídeo en nuestro canal Que para transportar eso la verdad es que es muy complicado Bueno, pues aquí tenemos el Mi Audio Matrix 2 Como os decía, un auricular Bluetooth es cerrado Cerrado quiere decir que no vamos a oír las cosas del exterior Ni nosotros vamos a molestar a la gente que haya visto alrededor Cosa que nos viene muy bien, sobre todo si estamos con mucha gente o con mucho ruido Aislan muy bien Los he estado utilizando por la calle Y me ha sorprendido excesivamente No oía absolutamente nada Es algo que no me esperaba de unos auriculares Bluetooth Y de este rango de precios La verdad es que aislan muy bien Creo que es posible que sean de los auriculares Cicumaurales Cicumaurales, vale Es... que son de Diadem y tal Es de los auriculares que creo que más aíslan en la calle Aíslan más que los Vmoda Aíslan más que los Soundmagic HP 150 BT100 Y Ziman Edition S Aíslan muchísimo Ya os digo, si sois de los que os gusta ir con cascos por la calle Creo que esto es de los que más me ha aislado Luego las almohadillas que tiene Son unas almohadillas muy cómodas Porque este es otro de los puntos fuertes que tiene Hasta ahora el auricular más cómodo que he probado es el Ziman Edition S Pero es que este también me ha gustado mucho La comodidad que tiene al cabo de horas Me ha seguido pareciendo muy cómodo Son unas almohadillas que según le pone la página web Tienen diseño Comfort Touch Pero no sé qué significará eso exactamente Pero bueno, yo os garantizo que esto es muy cómodo Y como os decía, es un auricular Bluetooth 4.0 4.0 con conectividad multipoint Que esto es para poder conectarlo a varios dispositivos a la vez Por ejemplo, podemos escuchar música con el ordenador Mientras a la vez está conectado al móvil para coger llamadas Con esto tiene soporte aptX y ACC Para que podamos escuchar audio en alta definición Así que buena calidad de sonido también Muy buenos graves Luego, la distancia del Bluetooth son 10 metros Yo las pruebas que he hecho no han sido muy exactas Pero a mí me ha dado 6 con paredes de por medio y tal Lo he estado utilizando, por ejemplo Tenía el ordenador en una habitación Y yo me iba a hacer cosas, pues eso Por el trabajo, por casa Cualquier tipo de cosa A mí me ha dado unos 6 metros con paredes de por medio Luego, la cosa que tiene es que tiene un micrófono Además es un micrófono bueno Hay otros auriculares Por ejemplo, el Vmoda Wireless El micrófono que tiene no es exactamente de mucha calidad Este sí que es de muy buena calidad Además ya vemos que tenemos aquí el panel Y tiene controles de volumen, de encendido A ver si le hacemos un enfoque Aquí tenemos los controles de volumen, de encendido Y por el otro lado tenemos los de play, pausa, pasar de canción y demás Esto nos da un completo control sobre la música Las llamadas que estemos escuchando Sin tener que ir al móvil o al ordenador o cualquier aparato Tenemos un completo control desde aquí El sonido que tiene es un sonido balanceado Como os he mencionado antes, graves, profundos Es un auricular que es de bastantes graves Pero también tiene voces cristalinas y agudos suaves Son extensos pero suaves Hay que mencionar que el diseño, como ya habéis visto Es un diseño muy elegante Esto está hecho de una especie de tejido Nos puede recordar quizás auriculares rollo Creo que es la marca Parrot Que tiene un auricular también que tiene una copa así La verdad es que es muy agradable al tacto Si lo veis por aquí es agradable al tacto Y con el hecho de que es tan cómodo A mí es un auricular que estoy utilizando ahora bastante a menudo Lo utilizo más que los Vmodo Wireless directamente No quiere decir que sean mejores, ¿vale? El Vmodo Wireless es otro tipo de auricular Pero ahora mismo este lo estoy utilizando bastante Y luego está el tema de la batería Aquí es donde la batería me ha parecido impresionante Es una batería para un auricular de 110€ Es una batería que dura hasta 22 horas Esto bate todos los récords en ese rango de precios Y os voy a decir por qué Muchas veces cuando nos viene gente a la tienda Nos hacen la típica pregunta Oye, ¿tienes auriculares Bluetooth de 30 o 40€? Y claro, ¿qué es lo que tenemos que ofrecerles? Tenemos que ofrecerles esto Esto es un BluDio T2 Es uno de los auriculares Bluetooth más vendidos de Amazon Marca china Y yo, mi recomendación es Entre gastaros 50€ en un auricular chino Que la batería le va a durar quizás al comienzo 4 horas Pero al cabo de 3-4 meses le va a durar 2 horas Incomodidad total, ¿vale? Yo os lo digo, esto lo tenemos en exposición también Si queréis podéis venir a probarlo en situ Es incómodo, es caluroso Y no tiene ningún tipo de calidad Entre gastaros 50€ en esto Y 110 o 100€ en este Yo os recomiendo Es mejor hacer inversiones seguras Porque luego ocurre lo que ocurre Que es que nos dicen Es que se me estropean pronto Es que la batería le dura poco Es normal Entonces yo os digo Si optáis auriculares Bluetooth de 50€ Vais a acabar con algo así ¿Vale? Ya os digo Es un auricular que personalmente no elegiría nunca Es mejor esperarnos un poco Y coger un auricular de calidad Porque estos son 22 horas de batería Luego, como os decía Se puede usar con el cable jack Para ahorrar batería Que se desconecta la batería directamente Y también se puede utilizar mientras se carga Además, tarda en cargarse 2 horas Así que ya sabéis Mi recomendación Si queréis un auricular Bluetooth ¿Vale? La tecnología Bluetooth Y la calidad No es barato Así que O bien os recomiendo Que cojáis auriculares con cable Si queréis ahorrar Porque si queréis auriculares Bluetooth Tenéis al menos que invertir un poco Si no, vais a obtener cosas Que luego os van a decepcionar Matrix 2 De mi audio Me ha gustado mucho Lo recomiendo totalmente Si queréis venir a probarlos Ya sabéis que Podéis venir a nuestra tienda en Valencia Si tenéis alguna duda A pie de vídeos Si os ha gustado Dadle al like, por favor Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!